Si te suscribes, activa las notificaciones y le das like a este video en menos de 5 segundos, te regalo 50 Robux Si has completado este reto, solamente vete a los comentarios y comenta Yo simplemente miré a los comentarios y les empezaré a donar Robux ¿Pedocachorros a qué dice? ¿Cómo están chicos? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Android y el día de hoy les traigo un videazo que sé que les encantará chicos Porque pues la verdad, como es costumbre, yo siempre que le pregunto a mis suscriptores que les gustaría tener dentro de Roblox Y siempre dicen, Robux, si, quiero Robux Y pues el día de hoy les enseñaré como ustedes pueden conseguir Robux en Roblox, así como yo Y poder meterse a la tienda de ropa o meterse ahí, comprar un accesorio, un artículo, lo que a ustedes les guste Por ejemplo, si les gusta estos, estos, ¿cómo se dice? Audiculares, comprarlos y podérselos equipar Si les gusta, no sé, alguna camisa, algún pantalón, personalizar al máximo su avatar Y pues el día de hoy les traigo este video que sé que les encantará Eh, principalmente chicos, el día de hoy chicos les traigo este video para que ustedes puedan conseguir Robux en Roblox Muy fácil, muy sencillo, ustedes mismos trabajando dentro de Roblox, así como lo escuchan Sí, así como lo escuchan, en Roblox se puede trabajar gente, que es algo que muchos no saben Eh, Roblox tiene la posibilidad y te da la opción de crear cosas en Roblox como ropa, juegos Eh, incluso ayudarle a otros creadores y que te paguen, entre otras muchas cosas que pues ahorita lo van a estar viendo Eh, todo esto es oficial de Roblox, o sea, el mismo Roblox te permite trabajar dentro de Roblox Y sé que les encantará, pero antes de nada chicos, quería comentarles antes de empezar con el video tutorial del día de hoy Quería decirles de que yo tengo un grupo de Roblox, el cual se llama Android Facito Followers El cual si ustedes se unen ya estamos muy cerca del millón de miembros Pues les vamos a estar mandando Robux también chicos, este, este, este grupo tiene como Robux infinitos Los cuales se obtienen gracias a la venta de ropa que tiene esta tienda Y pues gracias a estos Robux, pues le estamos ahí mandándoles, eh, infinitamente a todos mis suscriptores ¿Por qué? Porque nunca se le acaban los Robux, porque la gente sigue y sigue comprando los, los artículos Y con estos Robux, pues yo se los mando a ustedes, así que pues vamos a mandarles Robux Ya saben, si quieren Robux solamente deben de dejar su like, suscribirse al canal Y empezar a comentar el signo este de enamorado, el signo de más y su nombre de Roblox Yo simplemente me voy a ir a los comentarios, miren, hay personas que se equivocan, ponen mi nombre No, pongan el signo de enamorado, el signo de más y su nombre de Roblox Y pues vamos a estarles mandando Robuxitos, así que pues nada chicos, felicidades Y bueno chicos, pues ponemos esto en cámara rápida, estamos intentando mandándoles Robux a todos Hay muchos que escriben su nombre mal, hay muchos que no están dentro de mi grupo Muy importante chicos, únanse todos al grupo, lo tienen en la descripción de todos mis videos Y pues ahí nosotros, a los que están, a los que si están, como les digo, mi grupo, suscritos, dejando su like Pues le estamos mandando Robux, así que pues nada chicos, felicidades a todos Sí chicos, tienen que dejar su like y suscribirse Vamos a ver cuántos likes llega, si yo veo mucho apoyo con el tema de los likes Vamos a continuar con esta dinámica, he visto que muchas personas pues miran los videos O sea, más de 10 mil personas miran los videos y pues yo no veo 10 mil likes Todos ahorita mismo dejen su like chicos, es completamente gratis No les van a bloquear la cuenta por dejar un like No, pues van a tener nada malo O sea, simplemente dejen su like, es gratis Al tener una cuenta de YouTube, puedes dejar likes infinitos Así que deja tu like Si no dejas tu like vas a entrar a una maldición y jamás vas a tener Robux Con el video, mencionarles como les dije al principio Esto es pues bastante épico Sé que les va a servir a muchos porque a mí me sirvió Y gracias a ello yo tengo pues bastantes Robux dentro de mi cuenta Para poder comprar bastantes cosas Y pues nada chicos, pues ustedes para entrar al tutorial O se puede decir ver el tutorial con más detalle En la descripción les voy a estar dejando un link Que así como aquí, que dice promo codes aquí Y va a decir Robux aquí Si ustedes le dan click Se los voy a estar dejando en la descripción del video Y en los comentarios fijados Ustedes le dan click y los va a estar mandando directamente a esta parte Aquí en Gaming Tech En donde pues encontrarán este artículo de cómo conseguir Robux 2021 Este artículo está bastante épico Ustedes al entrar pues bajan, bajan Y pues lo pueden ir leyendo Sabrán todo sobre Roblox y los Robux La verdad es que aquí te explica detalladamente Cómo es de que puedes hacerle tú para conseguir Robux Y pues si bajan, bajan Y le dan en este botón rojo Que ojo, todos ahorita mismos los que están viendo este video Hagan lo que estoy haciendo yo Y pues aquí entrarán a esta parte Donde dice 5 métodos para conseguir Robux 2021 Y aquí pues como te digo Es el mismo tutorial Te explica detalladamente Las maneras en las cuales puedes trabajar dentro de Roblox Yo obviamente pues yo ya lo leí Pero ustedes lo pueden leer detalladamente Este tutorial lo están constantemente actualizando Y si ustedes entran chicos Y por ejemplo le dan aquí donde dice Ayúdale vendiendo ropa Quieres aprender a vender ropa en Roblox Pues le das clic y te manda a un artículo En donde te enseña a vender ropa La verdad es que me ha servido bastante He conseguido vender bastantes cosas Ayúdalo a los desarrolladores de Roblox Le das clic aquí y te manda directamente A el foro de los desarrolladores de Roblox En los cuales están reclutando personas chicos Dice esta es la categoría de reclutamiento En donde pues aquí encontrarás Personas que están pagando incluso en dólares O otros que están pagando en Robux Miren o sea la capacidad Si tú eres un escriptor de Roblox Puedes ganar hasta 175 mil Robux O sea imagínense Obviamente hay trabajos mucho más sencillos En los cuales puedes ganar 750 Robux Por ejemplo creando o diseñando un menú Construyendo Por ejemplo ayudarles a construir una montaña Cosas bastante básicas Pero necesitan ayuda para sacar el juego lo antes posible Aquí te encontrarás todas esas ofertas de trabajo En donde si tú por ejemplo Te llama la atención No pues aquí están buscando personas que hagan animaciones 30 mil Robux son capaces de pagar Si tú entras aquí pues ya te explica Cómo es lo que debes de hacer Puedes comentarles aquí Te dicen la forma en la cual tú puedes contactarlos Incluso el pago Que son 30 mil Robux por las animaciones Incluso si siguen bajando Pues encontrarán de todo O sea personas que hasta pagan 22 mil Robux Hasta otras que pagan 200 Robux 30 Robux 40 Robux Pero todo es bueno Y como les digo Si ustedes quieren conseguir Robux rápido Y sin gastar Ojo sin gastar Pues aquí pueden encontrarlo Trabajando o ayudándole A los desarrolladores de Roblox En el foro oficial de desarrolladores Que el mismo Roblox lo tiene O sea DevForum El cual pues Es incluso Pues bastante útil Para muchos desarrolladores Para sacar todos sus proyectos Aquí encontrarán muchas más cosas También te encuentras con los promo codes de Roblox Si tú le das click aquí Pues te manda a los promo codes de Roblox Los cuales también chicos Recuerden Aquí en este canal Traemos cada vez que salen nuevos promo codes Y todos esos promo codes Te dan accesorios completamente gratis Que es una de las formas De las cuales tú puedes tener Tu personaje bastante chido Y pues parecer que tiene Robux Todos estos accesorios que ven aquí Los hemos conseguido Bueno Algunos de estos Por ejemplo este 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 Los hemos conseguido Gracias a promo codes Este también Gracias a promo codes O eventos que Roblox Está regalando Este también Bastante accesorios La verdad Y pues Como les digo Si ustedes quieren obtener Accesorios exclusivos Para su cuenta Pues simplemente No duden en checar El artículo Que lo van a tener en la descripción Recuerden Link en la descripción Todos denle click Y a todos los que vayan chicos Ahorita mismo Y que entren al artículo Y se vayan hasta abajo Y agreguen donde dice Add comment O agregar comentario Agreguen un comentario Que vienen de parte De mi video Les vamos a estar mandando Robux Chicos Así que pues nada Muchas gracias por participar Esta es una duda Que muchos suscriptores tenían De como conseguir Robux Pues aquí se las traigo Espero y la disfruten Espero que la utilicen Espero que la echen en práctica Además de que ustedes entran Al sitio web Y aquí Dice buscar Buscan Robux A ver Buscan Robux Aquí se encontrarán Con artículos Como por ejemplo este De cuales pues Si tu das click Te meterá a este artículo Donde Pues el mismo Microsoft Está en colaboración Con Roblox Haciendo una campaña En la cual Los jugadores Que participen Pueden ganar Robux Gracias a un programa Que tiene Microsoft Que es Microsoft Rewards Aquí te explica En el artículo Cómo funciona Y pues Cuánto puedes canjear O sea Al instalar Por ejemplo Aplicaciones O hacer encuestas Con el Microsoft Reward Que es el mismo dueño De Microsoft O sea Lanzó esta posibilidad Para los jugadores De Roblox Pues aquí Instalando juegos Cosas Haciendo encuestas Puedes ganar puntos En esta plataforma Aquí te explica Cómo 100 1500 puntos Son 100 Robux Así sucesivamente Y pues La verdad es que Están bastante épicos Ahí te la recomiendo Este artículo Lo van a tener ahí En la descripción También Así que pues nada chicos Yo me despido Hasta la próxima Chavito